Este tío Si digo yo que se graba esto a las doce y media Pues que se graba a las doce y media Hostia que gilipollas Oye esta es mi tablet Esta es mi tablet Que hace aquí mi tablet Dani tío que pasa Tu tablet que te la devuelvo Donde estas tío Que me he vuelto invisible Pero como te va a volver invisible Si tío Yo también flipo pero llevo una semana siendo invisible Desde el viernes pasado Que estuvimos grabando el video Yo pensaba que te habías cogido vacaciones Ojalá No has seguido viniendo a trabajar Pues mira No se has notado tu presencia Claro Si no se notaba mi presencia cuando era visible Pues imagínate ahora que soy invisible tío Ya pero No se Tuve el mismo viernes No tienes la obedecencia de no me has dicho nada tío en toda la semana Claro si es que no como El móvil no me funciona tío porque no me detecta Entonces no hay manera de escribirte ni nada tío y Bueno pero tío No puedes desbloquearlo No no puedo Si es que soy invisible tío Y tal La verdad es que He He querido observar como el mundo sin mí tío O sea He estado yendo He estado viniendo toda la semana a la radio en pelota Si tío Y a veces te he puesto El pene Tío pero que yo me he sentado ahí tío Que a veces me he sentado ahí Estás desnudo tío Que puta asquerosidad Ahora mismo estoy en frente O sea por decencia O sea estás en pelota Si si estoy en pelota Madre mía Y el otro día tío Cuando estabas con la tertulia Te puse el pene a un centímetro de la boca tío Si lo hubieras visto Hache que pena que no se haya visto tío Pero Fue Claro la movida es que solo me río yo Porque solo lo veo yo Ya bueno Pero es que Lo has hecho tan bien Que yo ni te he oído ni nada tío Pero que hace aquí mi tablet Es que Bueno que te la devuelvo tío Que me la dejaste No no Como que me la Como que te la dejé La tablet Si puse la denuncia en la policía el otro día Pero Como que me La tablet Coño que me desapareció el viernes por la noche Claro el viernes por la noche Me la dejaste No me la dejaste No te la dejé Claro ahora que eres ¿Desde cuándo eres invisible? Pacho por viernes Después de cenar me volví invisible tío ¿Pero qué cenaste? Fui al Palomo Y iba a cenar con un colega Con Ángel C No sé si te suena Si me suena Y pues nada Ángel Tardó Yo me pedí un quintico Bueno una cañica ponen allí Y una tapa de pisto Si Y no se que le han echado al pisto Que Cuando llegó Ángel yo ya era invisible tío Pero has probado a ir otra vez Aunque sea a pedir un zarangoy A ver si vuelve a ser visible No ahora como soy invisible Pues estoy yendo a restaurantes A los que nunca he podido ir A comer El otro día Hay cena en el hispano tío Pero a comer gratis Claro a comer cochinillo De todo en el hispano Pero si tú eres vegetariano Claro pero soy invisible tío O sea Como eres invisible ya da igual Ya palomita suelta ahora Pero no ¿Te parece moralmente reprobable o qué tío? Pues sí Porque estás Estás apoyando al sufrimiento animal Aunque sea invisible tío Ya Eso es verdad tío No lo había pensado así Pero También es verdad Que esto es un acontecimiento tío Para Bueno ¿Qué me he comido yo? Sabes que yo como poco tío O sea Me he comido Una patica de cabrito Toda la semana a lo mejor No es mucho tío Eso Aunque no se vea Eso de ojos Que no ven Corazón que no siente Eso a mí no me vale Y Hombre Estás guapo si es invisible Pero Tampoco te crees que estás tan guapo tío Porque Yo venía súper ilusionado tío Porque quería que habláramos de De loquillo tío Que cumple 40 años Y que ahora Oye Oye ¿Sabes que se oye allí fuera? ¿No es la de Miguel Ángel Moratino? ¿Moratino? Tío ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasó con el efecto? Que era Moratino no está tío Con lo que sabes que me gustan mis Moratinos tío No juegues con eso Por favor Solo te pido eso Sé que te gusta Moratino No era ¿Cómo vas a ser invisible? ¿Es que eres tonto o qué? ¿Cómo vas a ser invisible? Hostia Yo qué sé tío Me comes carne ¿Qué era más increíble? Que comiera carne o que fuera invisible Hombre Más increíble era que Moratino estuviera aquí Que Moratino estuviera aquí Miguel Ángel Moratino Que ha jugado con mis sentimientos tío Pues Mira me voy Me llevo mi tablet Porque Mira No te vayas No tenemos que hablar de bono Porque con Moratino no se juega tío Vamos Escúchame Con Moratino no se juega ¿Vale? Pero No Con Moratino no se juega y punto Salud Pero Dani Dani que vuelva a estar aquí tío Dani Quería hablar de algo de loquillo ¿no? Loquillo siempre es un tema que nos ha unido El odio a loquillo nos ha unido Somos amigos por loquillo tío ¿Qué me hay que decir de loquillo? ¿Qué noticias habéis visto tío? Nada tío Venga Dime tío No puedo tío No puedo Loquillo es loco tío Ha jugado conmigo tío Feo fuerte y formal tío Ha jugado conmigo Lo siento Tú sabes dónde está rompedolas tío La semana que viene Dani tío Mira This is my focus Cadilla Cadilla solitario tío Tío Cadilla solitario Feo fuerte y formal Dani Dani feo fuerte y formal Hostia Como están los ánimos por aquí La primavera El crío Como es invisible Yo pijo Yo pijo No pijo No pijo No pijo Gracias.